Este es el tutorial, voy a seguirte de Cristin de Clario con Marco Barriento y vamos a hacer la introducción de esta forma vamos a hacer to sostenido la mi y si vamos a tratar de hacer lo que hace el violín para que hagamos la introducción con la mano derecha va a do este la mi y si entonces comenzaria asi la mano derecha seria mi la sol sostenido si y cae aquí este si suspendido a 4 una vez mas ok entonces seria completo seria asi digamos que seria asi mas o menos completo una vez mas una vez mas arranca de raiz arranca de raiz este es el segundo acorde lo que no es de tercer acorde y luego el cuarto acorde ok una vez mas arranca de raiz arranca de raiz lo que no es de ti y el velo el velo la 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 y nos quedamos aquí en mi arranca de raiz y 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 se oye mas y 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 hay un pequeño arreglo donde dice cuando se levanta la voz y hace el coro antes de ir el solo y cae aquí y 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 aprendes el canto suscríbase a mi canal pónganle un like y cualquier duda comentenlo estamos para ayudar a lo que podamos gracias